Hay un caso de esta mayoría de las discusiones. Cuando hacer la tequía, hay veces el poquito cambia la voz de la tequía. Entonces el marido dice que el hijo, según él, no está bueno. Necesita la tequía. Y él hizo todo esa tashvat, así a veces es cosa gracia que necesita la tequía. pero la mejora de los pasos es de ahorita. Le hicieron el señor, el señor, el señor y el señor, el señor. Entonces, el señor, el señor, el señor. Se le hicieron a tener todo el Jaime, todos los pasos. Se le hicieron a la tequía. Nunca se está dentro, tranquilo, camión, y no lejos. Eso considera la tequía, pues es que se le hicieron. Es el hijo de sus hidros. Se le hicieron a la luz, lo hicieron al ir al igual al igual. pero si no no es eso, está bien hay dos tipos de sabores y los primeros son los primeros como hacemos los sabores si hacemos así, vos y quito sin igual como tecían sin vachar en fina y algunos que vachar en fina hay dos tipos de dición cada uno se hace como su costumbre, cada uno tiene el reiz el mejor es, los sefaradim tienen más, ellos tienen costumbre en la mayoría de los sefaradim de vachar poquito también los sitaim tienen opinión de decirlo niso, también ellos dicen que necesitan vachar poquito que quiere decir que todos aceptan vachar el problema del asunto es cuánto vachar nada más esta es la discusión todos aceptan vachar un poco ahorita yo quiero decir una persona del asunto que tiene vachar en que día en domingo mucho tiempo y eso tiene costumbre no hay nada que hacer ahorita cada uno puede hacer costumbre pero no hay ninguna obligación también de hacerlo tarde no es no es ni de oraita ni de oramanal de hacerlo tarde me puede de persona hacer como gusto de él lo más principal que es que esté contento es contento este es el asunto que él es contento y ahorita que está aquí amiga entonces yo me dice para él necesito saber yo otra vez preguntaron a mí si es correcto o no correcto no es aquí no hay discusión no es dos opiniones es una es una opinión no hay discusiones no hay nada que hablar si hay masa líquida usted sabe de ahorita muchos pasteles qué masa hace líquida no que usted hace usa líquida o no usa si si no hay paredería respetable honorable seguro se va a hacer masa líquida no es así cada uno hace masa líquida entonces masa líquida está obligatorio de sacar halah necesita saber no pensar es cosa de humra no humra no nada con verajah no hay que nada por toda sacada masa primero ordenarlo y después ordenarlo poner todos en una canasta como hacemos en matzah hasta arriba y no está fuera de la canasta y ahí toma toma halah y dice que dice la 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 Gracias por ver el video.